El gobierno está haciendo seguimiento a 186 presos en distintas cárceles del país ante su posible radicalización yihadista. Un centenar más que hace un año, según ha informado este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El estudio de estos internos se enmarca en el programa para la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios creado por el gobierno como parte de las medidas puestas en marcha para dar cumplimiento a la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU que insta a los países a prevenir el reclutamiento, la organización, el transporte o equipamiento de personas que viajan a otro país para perpetrar, planificar o participar en actos terroristas. Según el secretario de Estado de Seguridad, otra de las medidas adoptadas por España ha sido la reforma del Código Penal que ha tipificado nuevas conductas constitutivas de delitos de terrorismo. También ha destacado la importancia de contar con una cooperación judicial internacional efectiva que permita el procesamiento de estos criminales y explore soluciones en el ámbito virtual ya que Internet es la fuente de radicalización del 80% de los detenidos en España. Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, ha recordado en su intervención que la lucha contra el terrorismo es una de las prioridades de España en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y ha subrayado que la larga experiencia de España en esa lucha prueba que el terrorismo puede ser derrotado como España ha derrotado a ETA.